Hola chicos, este vídeo os lo hago en plan super super express porque no me da tiempo y bueno, quería contaros mi experiencia con el tatuaje y quiero deciros que en este vídeo no os voy a decir nada ni de la tienda, ni del estudio, ni del chico que me tatuó, ni nada lo quiero hacer en otro vídeo más tranquilamente y con todos los detalles pero quiero deciros que os lo recomiendo un montón, un montón abajo en la cajita de info os dejo tanto la calle del estudio como los instagram del estudio y del chico que me tatuó por si queréis cualquier tipo de información o si os interesa o lo que sea pues ahí os los dejo para que vayáis directamente a preguntarles y nada más, lo siento porque sea tan express, tan express pero tengo que coger un autobús en media hora y tengo que preparar todo, no tengo nada preparado y como lo pierda hasta las 7 no tengo otro así que de verdad, lo siento que sea tan express, tan express pero no puedo, no puedo así que de verdad, en otro vídeo os explicaré mi experiencia con este tatuaje y con este de aquí así que deseo que os guste mucho este vlog y este vídeo y este nuevo canal y nos vemos en el próximo vídeo ay me veo super roja como siempre yo no sé que le pasa a esta cámara pero yo no la entiendo y me veo en plan como muy así ¿no? ¿o qué? pues imaginación mía es que no sé qué pasa a ver, a ver, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar si no me conoces, yo soy Cris y bueno lo primero que quiero explicar es el nombre del canal porque yo me llamo Cristina, yo no me llamo Nayre y el nombre del canal es porque yo tengo, bueno, tengo una sobrina pero viene otra en camino y la mayor, la sobrina mayor se llama Nayara y la segunda que va a venir se va a llamar Leire entonces como son para mí, o sea, ser tía es lo más grande que me ha podido dar el mundo y la vida y todo y es lo más importante para mí he decidido juntar Nayara y juntar Leire y ha salido Nayre han salido más pero el que más me ha gustado ha sido Nayre y como son como mis amuletos, mis dos sobrinas pues qué mejor que darle suerte al canal y que darle suerte a lo que yo me quiero dedicar y a lo que yo quiero ser y a lo que yo quiero triunfar así que Nayre, Nández, sin más Nández es por el apellido de mi novio porque él se apellida Hernández entonces Nández, ¿vale? porque sí, porque es lo más importante también que este vídeo va a ser introducción más vlog así que no me voy a enredar más porque va a durar 40.000 años también lo que quiero deciros que podéis haber visto en el banner es que ya no voy a subir vídeos los lunes y los jueves van a ser los miércoles y los do... no ¿los miércoles? espérate que no me acuerdo pues empiezo bien los miércoles y los domingos, eso bueno, pues yo voy a subir vídeos los miércoles y los domingos porque sí, porque así tengo más tregua para editar y no me meto tanta caña al fin de semana de grabar el sábado y editar el domingo para tenerlo el lunes, ¿no? que sea todo a su tregua y a su calma el canal no va a ser solamente de maquillaje como cometí el error en el otro canal va a ser más variedad, va a ser más movidito, ¿no? más alegría porque me he dado cuenta que, a ver, yo empecé en el otro canal y obviamente yo empecé de nuevas, yo no sabía lo que había no, pues... era obvio, ¿no? se me notaba entonces en este canal, pues quieras que no tener más experiencia y no cometer los fallos que cometí en el otro pues me va a ayudar bastante aunque también voy a aprender muchas cosas nuevas pero... pues eso vamos otra vez, vamos a por la tercera y espero que os sea la vencida y espero que vosotros y vosotras me ayudéis mucho así que nos vemos mañana por la mañana porque a las diez y media tengo cita para tatuar y vosotros os venís conmigo o venís con la mamá buenos días, chicos son las 8 menos 5 como podéis observar me levanto de súper pronto porque estaba... vamos, estaba y estoy súper nerviosa estoy deseando de tatuarme y sí, amigos el vlog de hoy va a ser que os vais a venir conmigo a ver cómo me tatúo y cómo sufro un poquito de dolor vamos a ver dentro de un par de horitas porque hasta las diez y media no tengo que ir voy a recoger porque a las nueve vienen a buscarme y a tener todo preparadito y que nada se me olvide sobre todo la cámara porque quiero que estéis ahí presentes así que nos vemos en un par de horitas ahora sí, corto y cierro la cámara ya ¡Hala! 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 sí, chicos me debería de haber levantado a esa hora no a las 7 de la mañana pero bueno es lo que hay bueno, pues yo ya estoy más que preparada tengo ya todas las cosas preparadas ahora estoy esperando a que vengan a buscarme y... ¡uh! estoy súper nerviosa y hoy es que os juro que no sé lo que me va a doler ni lo mal ni lo bien que lo voy a pasar pero sé que... que me va a molar porque sí porque hacerte un tatuaje es lo mejor que puedes hacer en tu vida así que según llegue me voy a sentar en la silla o sea, es que ni me lo voy a pensar ¡oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.